La actividad física y una correcta nutrición tienen efectos positivos en el abordaje del cáncer, no sólo en la prevención de la patología, sino también durante el tratamiento y en la recuperación. En palabras del doctor Javier de Castro, jefe de Oncología del Hospital Universitario La Paz y coordinador del segundo simposio de ejercicio y cáncer más nutrición. Cuando hacemos actividad física podemos mantener en gran medida toda la situación más normal, más como era el paciente antes de sufrir el cáncer. Además, puede ayudar a tolerar mejor los tratamientos. Según datos limitados, todavía no concluyentes, la realización de ejercicio de forma habitual puede reducir la incidencia de padecer cáncer de pulmón hasta en un 27% entre las personas fumadoras. Algunos de estos resultados se analizaron en el simposio, organizado por Educamed con la colaboración de Bristol-Meyer Squibb. Camino todos los días cuando puedo, camino bastante. Cuando me ponen la quimio estoy unos días que no, o sea, que me canso, pero después a la semana o así suelo pasear 4 o 5 kilómetros diario. Todo lo que sea ejercicio va bien. Entonces, lo mismo si es para enfermos de cáncer que para otra clase de enfermedad. El ejercicio físico nunca va mal, relativamente, claro, dentro de sus límites. Antes he gimnasio en el hogar, pero ahora no puedo con la nieta, ahora no puedo. Además, la actividad física también puede evitar recaídas. La Sociedad Americana del Cáncer recomienda que los pacientes que han superado un cáncer realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada semanalmente, combinado con el consumo de 5 porciones de frutas y verduras cada día para mejorar su calidad de vida.